El Festival del Día del Trabajador, que tiene como particularidad que además de estar aquí, los artistas, ellos son también anfitriones de esta noche, organizadores de este mega festival que se está llevando a cabo en la jornada de hoy y, por supuesto, hoy nos están acompañando para contarnos detalles sobre este festival y sobre los artistas que vendrán, sobre los artistas que van a entrar en el escenario y sobre los artistas invitados. Así los dejo. Gracias. ¿Qué tal? Buen día. Buen día a todos. Gracias. ¿Todo bien? Bueno, ahí como adelantado un poco, Chochi, nosotros estamos, junto con Sergio Valdez, que está ahí atrás, lo estoy viendo, nuestro socio, estamos organizando este festival para todos los trabajadores de Jujuy y alrededores, porque la verdad que por el impacto que tiene seguramente vamos a recibir gente de todos lados. Estamos muy contentos de poder organizar este evento, de tener el predio de la vieja estación también, que sin duda es un lugar espectacular, es un muy lindo lugar, muy conocido obviamente por todos los pujeños. Y tenemos una noche muy especial, sinceramente, porque bueno, vamos a estar nosotros, va a estar la presencia estelar de Oscar el chaqueño Palavecino, así que para nosotros es un inmenso lujo poder contar con él esta noche, además de la excelente cartelera que tenemos de colegas nuestros más conocidos por nosotros, que va a estar Bruno Aria, va a estar nuestro amigo de Salta, lo del Portezuelo, va a estar Lu Baraya también de acá de Jujuy, va a estar Coroico, así que la verdad, bueno, tenemos DJ también, Anita Boero, Abril Agotini, tenemos muchísimas cosas para ofrecerle a la gente, también va a haber patio de comida, cantina, muchísimas cosas para ofrecerle a los trabajadores de Jujuy, que es un día muy especial, es un día donde todos los trabajadores quieren festejar y bueno, nosotros lo esperamos con las puertas abiertas a partir de las 21 hasta las 5 y media, hasta las 5.30 de la mañana, vamos a estar ahí el primero de mayo festejando con todos los trabajadores. Ya están las redes sociales, el cronograma, la grilla, pueden entrar a Diableros Oficial y bueno, nosotros ya hemos estado publicando la grilla de horario ahí, arranca el grupo Quebracho como artista invitado, van a estar los del Portezuelo a las 22, Bruno Aria, Diableros, Chaqueño, Paravecino, bueno, ahí vamos a estar dando un poco más de detalle de los horarios en las redes sociales y bueno, después también destacar la participación de honor, sinceramente para nosotros es un lujazo que los techis estén acompañándonos a nosotros en nuestro show, compartiendo el show con nosotros, la verdad que es algo impresionante, nosotros desde que arrancamos con la música desde chicos, ellos siempre fueron un pilar fundamental para que nosotros podamos desarrollar nuestra carrera artística, después bueno, yo en mi carrera como solista también siempre estuvieron al pie en camión para lo que hemos necesitado, así que es un lujo también contar con los techis esta noche, así que a toda la gente que le guste la música, los techis también vamos a estar compartiendo con ellos. También aclarar, bueno, como un poquito, como decía Max, el tema de los horarios a la gente, que va a haber patio de comida también, así que podemos esperar a recibir a la gente a comer todo y los grupos van a empezar temprano también, el Chaqueño, Paravecino, tiene previsto actuar a las 1 y media de la mañana, así que también para la gente que lo quiera ver, que venga temprano, que va a estar ahí recibiendo. Para nosotros, además de que es un desafío enorme poder llevar a cabo semejante festival, siempre aportamos a los artistas locales también, a todos los colegas que tenemos a mitad, sinceramente, con todos, uno, gracias a Dios, tiene la posibilidad de levantar un teléfono y todos los colegas dijeron que sí, Brunito Arias también, un gran consagrado de la música de Jujuy, y apenas lo llamamos por teléfono, nos dijo que sí, que iba a estar, todos los artistas, las condiciones normales, por ahí, económicas, no tuvieron ningún tipo de pero en ese sentido, así que la verdad que nosotros estamos agradecidos, hay un montón de gente trabajando en el festival, por supuesto estamos nosotros, está, como decía Sergio Valdés, que es nuestro socio en la productora esta que estamos lanzando ahora, con toda su familia también, es un evento sinceramente armado en familia y es para los trabajadores de Jujuy, es para que la gente, y es para que Jujuy también sobre todo empiece a tener nuevamente festivales importantes, que con el paso del tiempo nosotros lo pudimos ver cronológicamente, se fueron perdiendo muchísimo, y la verdad que es necesario, hace falta, nosotros desde nuestra experiencia hemos intentado dar lo mejor para que salga un mega festival, como decía Chochi, así que estamos muy felices de recibir a todos los artistas, a toda la gente que va a estar acompañándonos esta noche, seguramente sea muchísima más cantidad de gente de la que esperamos, así que son muchas personas las que están atrás de este super evento que estamos armando. Nosotros hemos tratado de amoldarnos también en esa situación, tenemos muchísimos costos, por supuesto, entonces el objetivo es también poder cubrir esos costos y que la gente también tenga acceso, o sea, sabemos que la gente tiene necesidades, nosotros no nos vamos a volver locos con los precios, ni nada, eso hemos tratado también de asesorarnos lo mejor posible y creo que estamos en una normalidad para abajo, si se quiere, con el tema de la entrada, con el tema de la bebida adentro y todo. Nosotros vamos a estar compartiendo en nuestro show una participación con los tequis, después creo que Mauro también va a estar con el chaqueño Palavecino tocando el bombo, que son muy compadres, y es una noche para compartir entre todos los artistas, nosotros somos, como decía Chochi, los anfitriones de la noche y tenemos la suerte y el gran privilegio de tener amistad con toda la grilla, literalmente con toda la grilla de artistas que están participando y que nos están acompañando esta noche, así que por supuesto agradecerle a cada uno de sus artistas por la mano enorme que nos dieron al bajar sus pretensiones económicas, al decir presente del momento uno que los hablamos, así que estamos muy contentos por ese apoyo de nuestros propios colegas. Yo creo que si hay algún trabajador que se está enterando recién de este festival, le está agarrando sed en este momento a ese trabajador para que venga a festejar su día, que se lo merece, toda la gente trata de salir adelante, laburando, poniéndole el lomo a la situación económica, a lo que charlábamos hace un ratito, y están todos invitados los trabajadores que vengan acá a disfrutar, el chaqueño Palavecino, uno de los más grandes cantores populares, así que esto es un evento popular, es para toda la familia, para toda la gente que quiera venir a disfrutar, como decía Rata recién, hay patio de comida, el paisano se encargó de todas esas cuestiones, hemos tratado de integrar todas las cosas que nosotros como partícipe de eventos y como nos encantan los festivales, sabemos por ahí lo que falla en los festivales, entonces en nuestro evento nosotros hemos tratado de pulir todas esas cuestiones para que salga el lindo, porque en definitiva este evento es para la gente. Si, la que quiera comprar entrada todavía está a las 19 horas, vamos a estar vendiendo en la vegetación, las últimas anticipadas, y bueno, después de boletería abre a partir de 20 horas, ya con la entrada general.